Música Tenemos en la medida en que ellos anunciaron que los costos del combustible que consumían sus paquetes no era consecuente por lo que se estaba pagando por cada uno de los precios y muchos cúdicos desde la medida de gasto donde tienen que depositar una medida caliente a la que se esté en este momento adecuando para poder ingresar la planta directamente a un local que se va a construir. En esa medida una reunión se ha pasado en donde aprovechando la circunstancia de tener a la comunidad de los colegios que van a ser intervinidos por el acueducto. Según los colegios, el gran primer acorde fue el de hacer un parámetro en el terreno. En los proyectos en Ciudad de la Sal en donde a partir de un momento de las unidades podría beneficiar hasta el día de la noche que puede ser comenzar con el proceso pleno. Se hizo un desceso, no me entendí de como ustedes lo firmaron, que los colegios estimaron sin embargo al efecto de una conciliación de los intereses entre los colegios y el campo que está. Se hicieron entonces en una serie de dos partes y se ven en la prueba. Y ya en el mismo día de ayer estuvieron trabajando normalmente en esta obra. En la obra de la salida de la salida de los colegios, incluido a la ciencias de el campo, que es un estado del estreno que no es un acorde de acceso a pacientes común. con respecto a la conducta ya se está adecuando la idea con menos que es que bueno, no porque todos precisamente responden a que la obra ya está en la inclusión eso tiene cuatro componentes lo que es la captación la conducción la parte que también forma potable y la parte que también entrando a las ciudades, entonces por decirlo, la parte comunitaria ya tiene que ser primero de la pasión de la dirección que estamos haciendo aquí, entendemos ya si es una efectivación o no, como la manera de la cartografía pues va a ser un contenido, se citó a los propietarios afectados o que no se va afectados por el traçado de esa línea y si no se expulsan parecian una larga de juego y las acciones que se van a seguir con efectos de un modelo general, sus derechos que tengan una conciencia de fertilidad que van a ser tratados con la de la justa regla en el caso de la vía de acceso a la nueva vía que está en proceso obligatorio se presentaron cuatro componentes en el momento en que se hizo el cierre de la licitación hoy se termina la evaluación y el tipo de la recomendada que se la dedique el contracte y esperamos entonces que finalmente sea adjudicado el cliente para poder hacer un plan que se les ha dado la comunidad por eso esas son las que son las zonas externas del gasto humano la responsabilidad de la construcción de la zona del gobierno todo el que tiene que ver con vías, redes, mitigación de vías, movimientos y entonces la responsabilidad del fondo de la persona desafortunadamente para el proceso el fondo no llega a un acuerdo con los posibles consultores del gasto humano en el año pasado pero hacemos anuncia que más allá de un mínimo federal no podrá como si es esta consultación y ya con esa decisión esperamos que las zonas comiencen en el trimestre de este año se comenzaron muchas temas sobre todo en el caso de los premios todo el problema se ha me ha contado qué pasó en los distritos bueno los otros premios en donde se va a perseguir el nuevo gasto no fueron ya negociados todos los procesos en el año fueron ya vamos a afinar el término los premios estaban creados por parte de los propietarios alzando la atención sin embargo hace falta en el mundo de ellos ya el proceso de extinturación de los mismos hacia el fondo esto no quiere decir que la ONU se pudiese para dejar porque en el mundo ya no hay que hay una entrega con tal de la propietaria o de la actitud para que se intervenden de una de las fronteras puede ser porque en esa circunstancia no hay preocupación porque ya estamos en posibilidad de empezar a construir el marido en el mundo que es como más o menos para cuando te hay que pues ya sabes un poco bien bueno comenzando la actuación se tiene una programación establecida que se tiene que cumplir este primer año como una primera fase se quiere decir que ya ya tendría que todo el mundo de la economía o sea la la construcción del nuevo pueblo en el 2015 pues no va a ser total que aún va a ser por ser sin embargo se va a tener un buen avance de obra y dependiendo de la programación de la memoria por todo cuando nos tiene el contratista se le da a final de año además no es uno de cuántos viviendas y cuántos equipamientos se le da en construcción para seguir entonces en las mis decisiones y terminar el comienzo completamente el sueño es el periodo escolar hay gente en la barota que exportamos y a la gente que está en la barota como lo está haciendo en el terreno de la barota precisamente empezando en una de las ambientes atenas de estos estudios no valientes se consiguió la posibilidad de que a lo largo de la secretaria de educación a lo largo de la gente se pudiera poseer unas aulas profesionales en el mismo de la barota entonces los niños de la barota pueden ser niños que están viviendo en el sur 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 está llevando un torneo se desplazan a estas aulas ellos y normalmente su educación con los profesores de departamento entonces en este sentido continuó prestamos el servicio de las familias los otros niños por fuera de la barota entre nuestra sociedad de la barota sus padres podrían inscribirlos en el sistema público de la ciudad de conjunto y la ciudad de la industria es la educación por parte de la institución que llegue de la ciudad les de la ciudad Gracias por ver el video.